De la vida Está perfecto Buenas Hola ¿Cómo estás? Todo bien Qué bueno Nombre y apellido Bueno, soy de Nervilacqua La ciudad de Galvez Galvez ¿Años? Tengo 17 años Y hace 11 años que toco el saxo Bueno, a continuación voy a tocar Tango número 3 de Piazola Dale Para solistas de saxo Tango número 3 de Piazola 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 Tango número 4 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 de Piazola La digitación, no sé si así se llama en el saxo también Está muy buena, ¿no? O sea, está clara que si tocas y practicas